Muy buenos días, amados iglesias para Antioquía. Hoy es el día sábado 11 de diciembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer II Crónicas 11 al 12, Apocalipsis 2, Sofonías 3 y Juan 1. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de II Crónicas 11 al 12. El cronista presenta algunas percepciones fascinantes que nos ayudan a comprender el reinado de Roboam, el primer rey de Judá tras el fin de la monarquía unida. Veremos dos de ellos. Como era de esperar, muchos de los levitas que vivían en el norte se trasladaron al sur. Toda su vida estaba centrada en el templo y esta era la conexión que quería romper Jeroboam, el rey de las diez tribus del norte. Por lo tanto, no solo estableció sus propios ídolos, sino que despidió a todos los levitas. El efecto, al menos en un principio, fue fortalecer el poder de Roboam. A veces Dios, en su providencia, usa el principio de las consecuencias no planificadas para convertir en bendiciones lo que inicialmente parece ser un desastre absoluto. El ejemplo más grandioso de esto es, por supuesto, la cruz. Roboam demostró ser un rey mediocre cuyo efecto general fue malo. Ciertos elementos iniciales del reinado de Roboam fueron buenos. Eligió al hijo correcto a vías para ser jefe y príncipe, preparándolo así para el trono. Aprendiendo de la estupidez de la decisión que le había costado el reino unido, Roboam se esforzó por mantener el contacto con el pueblo, dispersando sus muchos hijos por los hitritos y ciudades fortificados de Judá. Tristemente, una vez se encontró cómodo, cuando su reino estaba más o menos seguro, se alejó de la ley del Señor y su pueblo también lo hizo. Dios respondió desatando a Zizac, rey de Egipto, contra esta pequeña nación. El profeta Semaías afirmó con autoridad, Así dice el Señor, como vosotros me abandonasteis, ahora yo también os abandono, para que caigáis en manos de Zizac. El rey Roboam y los líderes de Israel se humillaron. El resultado fue que Dios no permitió que los egipcios destruyeran a Judá. No obstante, Dios dijo que su pueblo serán sus siervos de Zizac, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Este desarrollo nos recuerda la reacción de Dios cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y rápidamente abandonó su fidelidad. El resultado fue que en vez de la victoria rápida que pudieron haber obtenido, se vieron enredados en miserables refriegas durante generaciones. Hay una especie de maldad que no es ni muy mala ni muy buena. No es terriblemente rebelde, pero tampoco tiene sed de justicia. Es una postura que se inclina a la idolatría y apresuradamente se retira ante la amenaza de juicio. Lo que le falta es el corazón de David, ese corazón de un hombre que a pesar de los fracasos se decidió a buscar a Dios con pasión y deleite. El veredicto final sobre el reino de Roboam nos explica el problema. Actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor.